siri línea de gt entre la center field y va a ser nuestra base cuidado si el hombre se mete en tercera con su velocidad allá va a seguir volando rumbo a tercera hace rato que paulino no estoy llegó de pie hay triple remolqueador para josé siri es un hit